Suscríbete a nuestro boletín Geder Locklear, quien fuera protagonista de la serie Melrose Place aparentemente intentó quitarse la vida y fue recluida en un hospital psiquiátrico para que se evalúe su estado mental. Una fuente cercana a la artista dijo al portal TMZ que Locklear estaba nerviosa y agitada durante el fin de semana. Al escucharla en ese estado, sus padres fueron a visitarla a su casa. Cuando llegaron a la residencia aparentemente la actriz se puso agresiva, ahogó a su madre e intentó golpear a su padre. Fue en ese momento que decidieron llamar a la policía. Según la información de la policía, fue un miembro de la familia quien hizo la llamada al 911 el domingo e informó que Geder no se encontraba bien y que estaba actuando erráticamente además de que estaba amenazando con quitarse la vida con una pistola si es que la encontraba. Después del incidente, Locklear fue internada en un hospital para ser evaluada por este incidente que fue médico y no criminal. Hace unos meses la actriz fue arrestada por un delito grave de violencia doméstica contra su pareja. Durante el incidente la artista dijo a las autoridades que les despaparía si volvían a su hogar. En el 2017 Locklear también fue internada en una clínica de rehabilitación para tratar sus adicciones. Este año diversas celebridades como la diseñadora Kate Spade y el chef Anthony Burdain cometieron suicidio.